Uh oh oh, yeah, por ti Yo te vi, me dejé llevar por tu mirada Y ahora estoy aquí, pendiente a ti Yo no aguanto las ganas, baby Dime si te apuestas pa' mí Como yo pa' ti, pa' ti Muero por un beso tuyo Dime por qué no te esperas y aquí No existe el orgullo Escápate conmigo, baby Contigo es que yo fluyo Dime por qué no te esperas y aquí No existe el orgullo Escápate conmigo, baby Tú fluyes como yo Tienes pretendiente pero conmigo es mejor La pasas rico, la pasas cabrón Conmigo los besitos ahora bombón Mami, baby, yo no aguanto las ganas Quiero amanecer contigo toda la mañana El desayuno en la cama Aún atardecer conmigo en la playa Solo tú y yo, bajo la luna llena Que se sienta la presión en el agua como la sirena Solo quiero decirte que muero por un beso tuyo Dime por qué no te esperas y aquí No existe el orgullo Escápate conmigo, baby Contigo es que yo fluyo Dime por qué no te esperas y aquí No existe el orgullo Escápate conmigo, baby Yo te quiero ver Vámonos pa'l hotel No sé si se nota tanto que yo te quiero tener Esperemos a las dos y dime qué vamos a hacer Nos vamos y a tu amiga te les desapareces De la última vez no te saco de mi mente Las ganas son frecuentes, tu cuerpo un 20-20 En la cama desatada como siempre Amo cada mensaje cuando dice que estás caliente Encima de mí, comerte Tu fantasía la cumplo Estoy loco por tenerte Otra vez Yo quiero tenerte Vamos pa'l hotel Las ganas son más frecuentes Vente Y si tú estás caliente Vente donde mí Yo te como como siempre Como siempre Yo sigo esperándote Sin duda aquí estaré Para hacerlo otra vez Así que no lo pienses, bebé De una desnúdate Así que dale, desnúdate Tú, bebecita Rompiendo to'a la cita Solo pa' venirte conmigo Ya que tú, mamacita Desnúdate, berrica Ven para yo darte castigo Vuelo por un beso tuyo Dime por qué no te esté hacia aquí No existe el orgullo Escápate conmigo, baby Contigo es que yo fluyo Dime por qué no te esté hacia aquí No existe el orgullo Escápate conmigo, baby Escápate conmigo, baby